Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Llobrega Digital y hoy te voy a enseñar a tener una pasarela de pago. Vale, pues lo primero que necesitamos es, entramos en nuestro WordPress y dentro de nuestro panel de WordPress le damos a Plugins. Una vez que estamos dentro de Plugins le damos a Añadir Nuevo. En Añadir Nuevo le damos a Buscar y buscamos WooCommerce. Es este de aquí, WooCommerce por Automatic. Le damos a Instalar. Una vez que se nos ha instalado tendremos que activar el plugin. Le damos a Activar. Vale, y cuando esté activado nos llevará a esta página. Podemos aceptar o no compartir los datos. Le damos a Configurar mi tienda y aquí nos salen tres opciones. Acabo de abrir mi negocio, ya estoy vendiendo o estoy configurando una tienda para un cliente. En nuestro caso vamos a decirle, acabo de abrir un negocio. Te sigue pidiendo datos, ponle nombre a tu tienda, pues mira, va a ser Restaurant Barcelona. En el tipo de producto ellos quieren saber información sobre qué es lo que vas a hacer con la tienda y te salen las diferentes categorías. En nuestro caso, por ejemplo, vamos a poner Educación y Aprendizaje. Aquí te pide el país y ahora te salen diferentes opciones para añadir plugins a tu tienda. Pues podría ser recibir pagos con WhoPayments. Podrías instalar también este plugin que te ayuda a crear contenido con una IA. Podrías mostrar tus productos en Pinterest, a lo mejor te interesa si tienes ropa o algún tipo de producto que pueda ser acorde con Pinterest. También tienes este plugin de aquí que es bastante interesante, que te sirve si estás utilizando Google Ads. Para este tutorial no le voy a poner ninguno más que el WhoCommerce Payments y le damos a Seguir. Ahora tarda un poquito en cargar porque, bueno, tiene que configurar el plugin nuevo que le hemos añadido y ya lo tenemos. Vale, una vez configurado ya tenemos por aquí WhoCommerce en nuestra barra lateral de WordPress. Tenemos otro vídeo en el que explicamos cómo funciona. Si queréis ir a ese vídeo para ver cómo funciona WhoCommerce, no la pasarela de pago, sino simplemente WhoCommerce. Os dejo el vídeo aquí arriba a la derecha y también en la descripción del vídeo. Una vez que tenemos WhoCommerce vamos a buscar este plugin. Nos vamos otra vez a Plugins, le damos a Añadir Nuevo y volvemos a buscar WhoCommerce Stripe. Es este de aquí, WhoCommerce Stripe. Le damos a Instalar ahora. Una vez que está instalado, activamos y apareceremos en nuestra sección de Plugins los que tenemos instalados y es este de aquí, WhoCommerce Stripe Getaway. Le damos a Ajustes y una vez que estemos aquí dentro de Stripe, estaremos en el apartado Pagos. Le tendremos que dar a Crear o Conecta con una cuenta. Le damos. Aquí nos pedirá un correo electrónico, ponemos el nuestro. Si no tenemos ninguna cuenta nos dejará crear una, si no tendremos simplemente que utilizar la cuenta que teníamos y introducir la contraseña. Nosotros vamos a hacer una instalación limpia como si no lo hubiésemos instalado nunca y vamos a utilizar un correo que no tenemos dentro de Stripe. Vale, metemos una contraseña. Aquí nos pedirá un número de teléfono y ahora, importante, nos va a dar un código que sirve por si te roban tu dispositivo y que podremos utilizar para desbloquear la cuenta de Stripe. Así que le vamos a dar a Descargar. Ya tenemos el código. Siguiente. Nos siguen pidiendo datos, ubicación, en este caso España, tipo de empresa. Nos da tres opciones. Empresa individual si eres autónomo, empresa si ya tienes una empresa formada, por ejemplo una SL, o sin fines de lucro. Aquí nos pide datos. Vale, ahora nos pide si queremos verificarnos con ID. Le damos a omitir por el momento. Vale, en este apartado nos pedirá nuestra divisa y aquí tendremos que introducir nuestros datos del banco donde queremos recibir los pagos, ¿vale? Donde queremos recibir los pagos. Vamos a ello. Vale, ya hemos introducido nuestro IVAN. Le damos a continuar. Continuar. Y esto también es importante porque cuando recibamos un pago en el extracto bancario, en el cargo pondrá lo que escribáis aquí. En nuestro caso pondremos Restaurant Barcelona para acordarnos que viene de esta web. Le damos a continuar. Vale, mira, no nos deja porque es demasiado larga. Vamos a intentar acortarlo. Ahora sí, perfecto. Pues mira, muestra a tus clientes tu compromiso con el clima. Bueno, pues aquí te da la opción de si quieres que un 1% de tus ingresos vaya destinado para tecnologías de la eliminación del dióxido de carbono. Bueno, en nuestro caso le vamos a dar a no gracias. Y ya estamos en la parte final. Vale, como podéis ver me ha dado un error. Vamos a actualizarlo. ¿Qué es lo que le falta? A ver. Entiendo. Vale, nos hace hacer la verificación de ID con foto. Vamos a ello. Así que vamos a cargar un archivo. Le damos a siguiente. Seleccionamos documento de identidad. Siguiente. Verifica tu identidad. Aceptar y continuar. Y ahora elegimos el documento. Elegimos archivo. Ya lo tenía preparado. Ponemos el reverso. A ver, un segundito que también me pide una foto. Un segundo. Vale, he cortado un momento el vídeo porque me han pedido que haga la verificación con ID y esto me ha requerido hacer fotos. Entonces he tenido que cortar un momento el vídeo. Vamos a seguir con ello. Le damos a aceptar y enviar. Vale, ya nos ha redirigido a nuestro apartado de pagos de WooCommerce. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Aquí tenemos que hacer lo siguiente. Tenemos diferentes opciones. Primero, activar Stripe. Esto tiene que estar activo. Si no, lo que acabamos de hacer no tiene ningún tipo de sentido. Y ahora nos deja editar diferentes mensajes. El nombre del pago de Stripe va a ser esta tarjeta de crédito de Stripe. Ahora, una descripción que aparecerá en el cliente. Yo voy a poner pago seguro con tu tarjeta de crédito a través de Stripe. Aquí puedes activar el modo de pruebas. El modo de pruebas te sirve para no tener que hacer ingresos para probar si funciona. Yo, personalmente, prefiero hacer un producto de un céntimo y comprarlo que hacer directamente modo de pruebas. Quiero ir directo a que funcione y a que podamos hacer negocio. En este apartado de aquí nos dice que está desactivado los pagos y los depósitos. Vamos a solucionarlo. Vale, le hemos dado aquí a editar claves de la cuenta y directamente le hemos dado a guardar porque ya tenemos aquí nuestras claves. Pues ya lo tenemos. Simplemente tenemos que darle abajo aquí a guardar. Vale, y una vez que tenemos los pagos activados y los depósitos, no te preocupes porque esto no esté activo. Con esto ya tienes los pagos activos. Vamos a darle a guardar los cambios. Ya hemos guardado los cambios, así que ahora vamos a crear productos nuevos para probar que esto funcione. Vale, vamos a productos. Le damos a añadir nuevo. Y ya podemos aquí añadir nuestro producto nuevo que va a ser producto de pruebas. Aquí tenemos el producto de prueba. Vale, muy rápidamente le vamos a añadir precio. Un producto de un céntimo, por ejemplo. Inventario, FK1 me lo invento, prueba. Hay existencias. Ya lo tenemos. Así que le vamos a dar a publicar. Y una vez que lo tenemos publicado le vamos a dar a ver producto. Y ya lo tenemos aquí. Productos de prueba. Ya nos aparece el añadir al carrito. La descripción tal y como lo habíamos puesto. Pensad que esto requiere de edición. Vale, esto está así para que veáis que funciona el sistema de pagos. Vamos a darle a añadir al carrito. Le damos a ver carrito. Y dentro del carrito le podemos dar a finalizar compra. Y aquí tenemos, como podéis ver, el sistema de pago que acabamos de añadir, que es Stripe. Ya pueden introducir su tarjeta, fecha de conocida, verificación y pagar vuestro producto. Así que eso ha sido todo. Si queréis aprender a utilizar WooCommerce y poder editar todo esto, porque tal y como lo acabáis de ver está súper feo, pues ya sabéis, suscribiros al canal y os enseñaremos cómo editar WooCommerce. Recuerda que tienes esta herramienta y otras muchas en nuestro Discord. Tenemos el enlace aquí en la descripción. No te pierdas nada porque tenemos plugins para hacer marketing de afiliados, libros, cursos y todo lo que necesitas para mejorar en tu emprendimiento. Así que eso ha sido todo. Os dejo aquí. Os mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Gracias!